El primer semestre del 2020 podría ser clave para la unidad de las fuerzas opositoras de Nicaragua. Hay quienes prevén la conformación oficial de la Gran Coalición en el inicio de este año. Mira, yo creo que la organización ya va a ir tomando forma. El tema de la unidad cada vez son menos cosas las que están en, diría yo, en divergencia, son más cosas las que ya tenemos en común y que en la medida que se avance en el tendido organizativo, en esa misma medida se van a ir ya probando los mecanismos de coordinación en el propio territorio. Creo que antes de seis meses, lo que es la Gran Coalición debe de tener ya estructuras organizativas en todo el país. La Gran Coalición es un tema que se va a anunciar muy prontamente. Lo que sigue en los siguientes seis meses es ya la estructura en cada municipio, en cada cañada, en cada comarca, en cada barrio de Nicaragua. Núñez resalta que el tema de la unidad no es un asunto electorero, sino una necesidad de las fuerzas democráticas anti-Ortega. El tema aquí todavía no es electoral. Este es un tema en que tenés que presionar a Ortega para que dé condiciones electorales que te permitan ir a una contienda. Entonces, yo no me preocuparía hoy por el vehículo electoral. Me preocupo hoy por la estructura que te va a permitir presionar. La organización te permite informar, informarte y actuar. Y eso es lo que vamos a ir buscando. Ahora, cuando hablamos de esta coalición, hablamos de unidad. ¿Quiénes podrían conformar esta Gran Coalición? Básicamente sería la UNAP, la Alianza Cívica, y estarían movimientos que han estado fuera, pero que son parte de los opositores, más algunos partidos políticos. Esto de los partidos políticos trae mucho recelo en la sociedad nicaragüense por la trayectoria pactista que han tenido algunos. ¿Cómo luchar contra eso? Es lo que ha causado hasta hoy mayores divergencias, pero estamos camino de solucionarlo. Marcos Medina, Noticias 12. ¡Gracias por ver el día! ¡Gracias por ver el mundo!